Claro que sí hay derroche en los municipios, hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponda a nosotros, porque los municipios son libres, es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo, pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes regidores y que para firmar por una obra, para que le aprueben un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional.